¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Trooper de la línea Vintage Humanicons. No, vamos a dejarlo así, no soy bueno para decir chistes. Bueno, este video lo estoy haciendo aquí en el cuarto de la colección. Ahí se van a dar cuenta más o menos cómo está el asunto por ahí. Hasta ahí llega una pared. De este lado está la otra pared. Ahí tengo el estudio, el estudio cibernético. Ahí hay más figuras, ahí se van a dar cuenta de otras que están allá atrás. Suficiente. Bueno, este video no es para eso. Este video pues es para hacer una actualización del concurso de Troopers. Sí, del primer concurso de Trooper. Hoy fui a... Bueno, ya publiqué unas fotos en el Facebook. Ya sabrán de qué es. Hoy fui a las oficinas de aduana y los agentes de aduaneros pues me hicieron el favor de sellarme esta caja que tengo aquí. Ahí tenemos el sello de aduana. Ahí está, ahí se ve. Porque está al revés esto. Ahí está. Así que... Ah, Chihuahua. Esta cosa está al revés, no es como un espejo. Bueno, ahí está el sello de aduana. Esta cajita se va a ir directo para Chile. Señoras y señores. Ay, ¿por qué no? Ah, ahí está. Entonces voy a procurar, voy a ver si puedo grabar un pequeño videíto yendo a la oficina postal. Lo cual se me va a hacer un poco difícil porque creo que voy a ir solo. Voy a ver si puedo grabarlo de alguna manera. Y pues como son oficinas, recintos de gobierno, pues quién sabe si me permitan grabar adentro. Si no, pues por lo menos grabaré la entrada y la salida. Pero bueno. ¿Cómo se llama? A ver, un segundo. Ando por aquí. Pues sí, este como... Como ya saben, son Rodrigo, pues... Son el Rodrigo. Pues se llevó este genial Prowl. Que espero que lo vaya a disfrutar. Y pues este... Veamos el próximo video por ahí, ¿vale? Seguramente mañana grabaré algo. Pero bueno. Ya lo van a ver si quieren o no. Igual. No le tino esto. Ahí está. Trooper. Chamoy número 5. Picocito. Este... Bueno, ya me voy. Nos vemos luego. Chale. Bye. Chale. Chale. Chale.